La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, impulsa un proyecto de adecuación de la finca Salinera Carboneros de Chiclana, sobre el que ha informado hoy la delegada del Gobierno andaluz, Mercedes Colombo, en el Día Mundial de los Humedales. La han acompañado el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Gurtido, así como el alcalde del municipio, José María Román, entre otras autoridades, además de miembros de la Corporación Municipal y equipo técnico. Porque se celebra el Día Mundial de los Humedales y qué mejor sitio para celebrarlo y sobre todo trayendo una buena noticia, una noticia que se lleva esperando en la ciudad de Chiclana desde el año 2017, que en su momento se proyectó y que hoy va a ser ya una realidad con un proyecto de mejora de estas salinas de carbonera y que, bueno, con ayuda también del Ayuntamiento, que es la concesionaria del terreno, pues podemos hacer una actuación que sea integral, que no solamente sea lo que se va a hacer desde la Junta de Andalucía, sino que también con la aportación del Ayuntamiento se vaya a hacer también con el arreglo de lo que es la casa o ponerla en mejor situación de la que está ahora. Os decía que es un proyecto de 554.000 euros, un proyecto que se ha elaborado por los técnicos de la Delegación Territorial y que va a ser acondicionamiento de estas salinas y sobre todo para un turismo de naturaleza y turismo ornitológico, que tanta importancia tiene dentro de esa diversidad turística que tenemos en la provincia y además un turismo que atrae a muchas personas a nuestra provincia y en estas ciudades chiclanas también. Como decía, se van a poner en contacto los técnicos de la Delegación con los técnicos del Ayuntamiento para que el proyecto, bueno, pues redunde lo importante que tiene esta salina de recuperación de espacios que están bastante deteriorados y que el alcalde se lo ha también comunicado a los técnicos y nuestra actitud es de colaboración, de colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana, como no podía ser de otra manera desde la Junta de Andalucía y poner en valor, bueno, pues este maravilloso parque natural que tenemos en nuestra provincia y que tenemos en esta ciudad. Yo estoy convencida de que somos unos privilegiados en la provincia de Cádiz por toda la biodiversidad que tenemos, pero que también estamos haciendo un trabajo para que perdure y para que no se pierda y ese trabajo es importante desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente, Sostenibilidad, que así se llama, y Economía Azul, que también esto es parte de la Economía Azul que es tan importante para nuestra provincia. Siempre que miramos por el medio ambiente yo creo que ganamos todo. Ganamos las ciudades, ganan los animales, tan importante para la vida humana y desde luego gana el clima, todo, la economía y creo que es un deber, un deber hacerlo y por eso hoy lo celebramos aquí en estas Salinas de Carbonero y también teníamos un deber con la ciudad de Chiclana que se quedó fuera de la ITI y lo hemos trabajado, lo hemos trabajado duramente y hoy estamos aquí para dar esa buena noticia de recuperación de estas Salinas de Carbonero. Muy agradecido, el delegado también, compañero de la Corporación, un día, un viernes, a esta hora, en este sitio tan maravilloso, en Estero de Carbonero, y recibí la noticia que por fin se desbloquea, un asunto para nosotros muy bonito y vital, que es una actuación para las mejoras del Estero de Carbonero, recordaba yo hace un instante, hicimos el acuerdo para la compra, el año 99, quiero recordar, 50.000 metros cuadrados de pinar y un millón de metros cuadrados de estero, 150 millones de pesetas, que lo compró a golpe de dinero propio, recursos propios del Ayuntamiento y hemos venido actuando, unas veces con más ayuda, otras con menos, esta ayuda es importante, muy importante, en el Día de los Humedales, este humedal es un humedal muy rico, con una avifauna extraordinaria y también, lógicamente, la piscícola, y con una riqueza de lo que supone estar en el Parque Natural de la Bahía, pero en un entorno muy en contacto con un recurso que utiliza muchísimo la gente, los nativos de aquí, los chiclaneros y chiclaneras, y tantos que nos visitan, porque es un espacio único y mágico. El proyecto es un gran proyecto, es un proyecto que va a incrementar la biodiversidad porque mete agua dulce, agua salobre, va a recuperar de alguna manera la antigua salina que aquí teníamos, con lo cual, esto va a incrementar la bifauna en el medio, y bueno, yo creo que al final en Chiclana, en donde tomamos en serio esto de los humedales, Laguna de Geli, Montellano, Fuentamarca Grande y Chica, transformada ahora con el Parque de Arrana Verde, el humedal de salida para acá, para el caño trasero de Carbonero, Laguna de la Paja y otros proyectos ambientales que nos gustaría también trabajar de recuperación de antiguos humedales y que son muy importantes porque nosotros, a ese destino de sol y playa, de la Barrosa y demás, y magníficos hoteles, pues creemos que potenciar la naturaleza que tenemos aquí pues es una obligación y además nos ayuda mucho a la empleabilidad, así que este proyecto es muy bienvenido, muchísimas gracias delegada, gracias delegado y bueno, lo que hace falta es que ahora nos pongamos en coordinación para hacer la mejor ejecución posible, yo sé que así tiene que ser y va a ser porque esto es una joya, es una niña mimada, ¿no? Y siempre lo digo, la provincia de Cádiz es un milagro de la naturaleza y si le tratamos con mucho cariño, pues la podemos poner de pura maravilla, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir con este estero de Carbonero, pero hay que decir que también, que el ayuntamiento es propietario de esta salina y también del Carmen de Bartibá y de Santa María de Jesús en la cuenca del río Iro y estamos haciendo también otra gestión a ver si nos fructifica también para incorporar a ver si tenemos suerte otras distintas salinas porque mientras que los esteros se conservan hay mayor vida que cuando se convierte simplemente en marisma abierta en donde se produce una pérdida de avifauna brutal y bestial y algunas personas no llegan a comprender que los esteros es una fuente de incremento de biomasa y por tanto de toda la cadena trófica para que al final la vida se incremente en el medio y por eso es muy importante este proyecto, así que muchísimas gracias. El proyecto sobre el que se ha informado hoy se centra en el acondicionamiento de la finca salinera Carboneros en Chiclana para el desarrollo de iniciativas de turismo ornitológico en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Entre otras actuaciones, contempla la restauración salinera con tres espacios diferenciados, esteros, zona de calentamiento y cristalización y zona para alimentación y nidificación. También se proyectan trabajos en las lagunas de agua salada y en Pinaleta con recuperación de estructuras, consolidación de vueltas de afuera, observatorios o senderos de uso público. Durante esta visita se ha destacado la riqueza y protección del patrimonio natural de humedales de la provincia de Andalucía, así como la importancia de este Día Mundial, que este año se centra en la interconexión entre estos ecosistemas y el bienestar humano. También se ha incidido en la importancia del acondicionamiento y restauración de humedales para superar el cambio climático y apostar por la biodiversidad.